No te vayas, de la autoridad de los duraks, J.L.E.R.I.T.A.N.G.S. Dímelo Contigo yo me siento muy bien, contigo yo me siento feliz Eres lo que quiero, no te vayas mami, si, sin ti no puedo vivir Contigo yo me siento muy bien, contigo yo me siento feliz Eres lo que quiero, no te vayas mami, si, sin ti no puedo vivir Porque tú, 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 tú me enloqueces a mí Porque tú, 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 tú me enamoras a mí Yo no quiero que te vayas, maldición si te vas perdí la batalla Te prometo para ti un futuro, llévame contigo te lo juro Que mi amor es puro como en luna llena en el cielo oscuro Tú no sabes yo te quiero tanto, tú no sabes cuánto yo daría Por hacer que fuera mía, ah, toda la vida conmigo no existiría Monotonía la caparilla de una vez, llévame contigo princesa Hoy yo quiero compartir contigo toda mi vejez Desde que supe que te iría, no he dormido todavía ¿Quién diría que de ti yo me enamoraría? Oh! Contigo yo me siento muy bien, contigo yo me siento feliz Eres lo que quiero, no te vayas mami, si, sin ti no puedo vivir Contigo yo me siento muy bien, contigo yo me siento feliz Eres lo que quiero, no te vayas mami, si, sin ti no puedo vivir Porque tú, 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 tú me enloqueces a mí Porque tú, 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 tú me enamoras a mí Y es que desde siempre contigo me siento diferente Desde el primer día siento no sé qué Voy explotando una emoción que no aguanto Con aroma de él ya no más tranto Ya de saber que te vas alejando Ya yo estoy loco por besarte en mi cuarto Y hacerte mía y mientras tanto voy pensando del por qué Te vas alejando ya el sabor de la derrota Lo estoy probando por tu viaje Si ese maldito viaje ya no tiene marcha atrás No te vayas mami si te vas no soy capaz De sentirme normal, de caminar normal Y es así como me siento baby Si tú te vas me siento tenaz Juro por Dios que si te vas esta es la última vez Que yo me vuelvo a enamorar Otro nivel de la música De la música real Melky Jailer y Tanger, Tanger y Jailer baby Los que comandan tu área Y no sé por qué usted se va Me deja acá Solito Los que comandan tu área Yeah Yo no quiero que se vaya Maldición si te vas Perdí la batalla Union Music Baby Woh 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 Woh